Música Estos son unos chavales que estaban en el metro Cogieron un xilófono, los rompieron Empezaron a tocar el violín Hicieron una cuesta de piano Se formaron un porro y lo llevaron a la policía Música Pues nosotros somos un grupo de amigos Que viajamos a Nueva York y estamos metidos En un aprieto porque tenemos que huir De la mafia que nos persigue De repente estamos corriendo Por las calles de Nueva York, en el barrio de Chelsea Y de repente encontramos Que hay un callejón Con una puerta al fondo Y la puerta resultó ser una discoteca Y nos metimos allí para camuflarnos Música Enamorados Una pareja enamorada que están todo el día juntos Pues ella descubre que está con otro hombre Que es maricón Música Música Encontró una calle que se llamaba Real Que le causaba mucha risa Esa misma calle montó su negocio de melones Música 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 Música